¡Aplausos! 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 Traigo los colores del conventillo y del arrabá Con un muy platillo y en el zonato y en el carnaval Blanco, amarillo es un color y los pibes son el motor Que hacen latir los paches de esta pasión Una murga que pega y suena un jugón que te mueve y mata Te sacude y hace bailar de la rumba que arrasa Una murga que pega y suena un jugón que te mueve y mata Te sacude y hace bailar de la rumba que arrasa En sus versos muda de antaño no hay otra igual Esta es la herencia de tantos años de carnaval Este legado es un olor, somos familia y tradición Al barrio de la boca le dio color Una murga que pega y suena un jugón que te mueve y mata Te sacude y hace bailar de la rumba que arrasa Una murga que pega y suena un jugón que te mueve y mata Te sacude y hace bailar de la rumba que arrasa Te sacude y hace bailar de la rumba que arrasa